Estimados estudiantes del curso El uso de la microcomputadora en el salón de clase. Este servidor, el Dr. Santiago Méndez, le da la bienvenida nuevamente, en este caso, al módulo número 8. En este vamos a estar trabajando temas muy interesantes referentes a los componentes de la computadora, que todos debemos conocer. Veamos, primero que nada, la agenda de este módulo. Van a tener un libro, un e-book, escrito por el profesor, el compañero, que estamos utilizando todos estos recursos, y que le agradecemos por proveérnoslos, el Dr. José Ferrer. Él escribió este e-book referente a los componentes de la computadora. Entonces vamos a tener tres tareas. Vamos a tener un laboratorio consulta, donde usted va a justificar la compra de una de dos computadoras que se les presenta en ese laboratorio. Y van a tener un laboratorio colaborativo de Google Drive, que es referente a las consideraciones para desarrollar presentaciones. Vamos a tener el PowerPoint, el Prezi, lo que sea. Bien, y como siempre, la prueba corta del módulo. Pasemos ahora al módulo para poder tener una visión de qué es lo que le estoy hablando. Como siempre, les leo la descripción del módulo, según está ubicada allí. Y en esta lección se define la computadora, sus componentes y sus funciones. También se discute la capacidad de memoria de los dispositivos internos y externos de este aparato tecnológico. Se participa en la selección consciente y documentada de una computadora. Se participa en una actividad colaborativa, sincrónica o asincrónica, con una herramienta de creación de presentaciones en la nube, que es, en este caso, Google Drive. Finalmente, se ameniza una prueba corta para comprobar el consumo de la información facilitada. Como les mencioné, aquí tienen, está la estructura del módulo, aquí tienen el e-book, que lo van a leer. Luego de ver mi video introductorio, van a leer este libro, ¿verdad? A grosso modo, van a hacer entonces esta tarea, esta tarea y la prueba. Voy a entrar entonces a las tareas porque la prueba ya usted sabe cómo funciona. Tienen solamente dos intentos y posiblemente la segunda vez que intente las preguntas le salgan distintas. Vamos a ver la tarea, la primera tarea. En la primera tarea, dilata un poquitito porque eso va a depender de cuál es el uso que se le esté dando en el momento que yo esté grabando a la plataforma de Moodle. Va a leer las instrucciones cuidadosamente en la encuesta provista. Seleccione entre la computadora 1 y la computadora 2. Ya me invito, le enseño la encuesta. En tu selección debe estar basada en los conocimientos que adquiriste durante la lección, principalmente cuando leíste el e-book. Aquí, en esta parte, vas a escribir un párrafo detallado que explique tu selección. O sea, cuál es tu justificación para comprar o la 1 o la 2. La computadora 1 o la computadora 2. Utiliza el vocabulario estudiado para demostrar lo que aprendiste. Así que, por eso es importante lo del e-book. Recuerda leer la rúbrica antes de participar. Así que, como siempre, ustedes van a estar en esta parte escribiendo un párrafo sencillo, pero voy hacia atrás para enseñarles cuáles son las dos computadoras. Las dos computadoras, las dos opciones que usted tiene para seleccionar, están en la encuesta. Aquí está. Computadora 1 y computadora 2. ¿Cuál de ellas usted seleccionaría? O la 1 o la marca aquí, o la 2 y guarda la elección. Es bien sencillo. En la parte de la encuesta, de la consulta, es bien fácil. Pero, tiene que escribir un párrafo en el área de tarea, que es la del icono azul. Aquí tiene que escribir un párrafo justificando por qué seleccionó la 1 o por qué seleccionó la. O sea que estas dos cosas van amarradas una con la otra. El segundo laboratorio de este módulo es uno de aprendizaje colaborativo. Muy importante para esta clase. Porque los va a poner a ustedes a trabajar unidos. Todos, todos los estudiantes del que estén tomando este curso van a realizar este laboratorio en Google Drive. Ahora tiene dos partes. Parte 1 y parte 2. Voy ahora a leer, porque quiero que esté todo el mundo claro. En esta tarea participarás de la creación de una presentación electrónica con tus compañeros de la clase usando Google Drive. Lo más de 60 de forma simultánea, dos secciones, si hay dos secciones. En este caso, si hay una sola sesión, pues va a haber cerca de 30 estudiantes participando simultáneamente. El tema de la presentación que crearán juntos se llama ¿Cómo crear una presentación efectiva? La presentación tiene que cubrir con las reglas o principios que recopilen para la misma presentación. Y voy a resumir para no seguir leyendo todo tal y como está aquí, porque usted puede leer. Cada uno de ustedes va a seleccionar algo, un atributo, una recomendación que los autores reconocidos o no reconocidos, pero que están publicados en la internet, le atribuyen a la presentación. Y cuando ustedes abran el enlace, se van a ver que hay sugeridos algunos temas, así que cada estudiante selecciona un tema y va a preparar solamente dos likes, nada más por cada estudiante. Y bien corto, siguiendo las normas que se utilizan para las presentaciones. Así que se tienen que ayudar, porque si uno ve, mira, tú tienes eso muy apiñado, tienes que reducir, tienes que resumir. Otro dice, mira, esos elementos no corresponden a lo que se sugieren en presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tienen que ayudar uno a los otros. Luego, la parte dos, dice que luego de participar en la actividad, pero antes que venza la fecha de entrega, escribirán un ensayo, narrando la experiencia con esta herramienta. Van a escribir sobre lo que aprendiste del contenido, pero también de cómo funciona la herramienta que utilizaste. Publica aquí, tú has escrito para evaluación, junto con unas fotos, screenshot, que evidencien tu participación en la dinámica de crear la presentación de manera colaborativa. Así que yo voy a estar entrando a este enlace, igual que ustedes, ustedes van a estar editando este enlace, que está en Google Drive. Vamos a ver si abre rapidito, míralo aquí. Y hay distintos temas. Además, ustedes pueden escoger estos temas que fueron de los estudiantes del semestre anterior, o seleccionar otros tipos de temas. Y ahí hay suficientes temas para cada estudiante. Y cada estudiante, ¿cuántas slides va a producir? Dos. Van a ser una sola presentación de PowerPoint, referente a presentaciones efectivas de todo el grupo. Pero se tienen que ayudar. Y que tiene que haber alguien que ustedes lo asignen, que va a ser el que va a editar, alguien que va a manejar la cuestión de la entrega, cuándo va a ser la entrega. Esa es la dinámica de esto. A través de esta clase también estoy fomentando ustedes que aprendan cómo usted manejaría una sala de clase en un curso remoto, en línea. Que por eso es que tienen que pasar por estas experiencias. No se abrumen, no se incomoden. Realmente esto es para aprender y para disfrutarse de la experiencia. Bien. Regreso. Regreso a la presentación mía. ¿Ok? Ya saben, ya aquí está todo. Está bien explicado. Yo creo que a grosso modo he explicado lo que usted necesita. Así que voy a regresar a mi presentación. Para discutir los asuntos esenciales del módulo, como siempre. Aquí usted le tiene que dar importancia. Recuerden que van a ver esto en el e-book. Esta vez no hay una video presentación, sino una lectura de un e-book. Que le va a ayudar para varias de las tareas de este módulo. Bien. Primero es que usted tiene que saber lo que es una computadora. Es una máquina que recibe, procesa, almacena e información completamente controlada. ¿Por quién? ¿Quién controla la computadora? Usted, el ser humano. El monitor es el principal periférico o dispositivo periferal de salida de una computadora. La tarjeta madre, motherboard, es la tarjeta o placa principal que soporta la infraestructura de comunicación interna, que son los circuitos electrónicos, los buses, por donde viajan los datos y donde residen algunos componentes internos de la computadora. Importante conocer esa definición de motherboard o de tarjeta madre en español. Uno de los componentes más importantes de una computadora es el procesador. Porque es el cerebro del sistema de la computadora. Es el que está encargado de procesar toda la información. Los puertos, ports, son una forma genérica de denominar a una interfaz a través de la cual los diferentes tipos de datos se pueden enviar y recibir. Es uno de los puertos. RAM o Random Access Memory se refiere comúnmente a lo que se utiliza como sinónimo de la capacidad que tiene la computadora para subir los programas. RAM para subir los programas. A mayor cantidad de memoria, o sea, la memoria RAM, mejores y más programas pueden utilizar simultáneamente. Eso es ya una clave para cuando te vayan a seleccionar la computadora 1 o la computadora 2. Importante, el RAM. El disco duro, el hard disk, es el sistema de almacenamiento más importante, de almacenamiento más importante de la computadora y en él se guardan los archivos de los programas como el sistema operativo, las hojas de cálculo, procesadores de texto, los juegos, etc. En otras palabras, en el disco duro se guarda cualquier aplicación, cualquier software o archivo. El teclado, el teclado es el dispositivo de entrada reconocido como el más importante de una computadora, ya que sirve para introducir datos o información a la computadora. El ratón, el mouse, es un dispositivo de entrada que rueda sobre una superficie plana como el escritorio y controla el puntero de la computadora. Bien, vamos a hablar entonces un poco de los cables. Bien, este cable es BGA. Este se usa básicamente para datos visuales, ¿verdad? Imágenes. Usted lo ha visto. El USB es muy general, ¿verdad? Es universal. Es este. Que los teléfonos celulares, la mayoría de los aparatos hoy día lo tienen. Sin embargo, si uno quiere tener audio y video, esta es la mejor en estos momentos, el HDMI, ¿bien? Aquí lo que yo tengo es una conversión, con alguien que me convierte un BGA, me lo convierte a HDMI porque la calidad de la resolución de las imágenes es mejor, ¿bien? Y también está el PSR2, que ustedes lo han utilizado mucho en los videojuegos. Muy poco en este módulo 8 de asuntos esenciales, lo sé, para darle tiempo para que ustedes lean el e-book. Ahora, recuerden los dos laboratorios y la prueba corta. El laboratorio 1, recuerden que lleva dos partes. La consulta, usted selecciona la computadora que prefiere, utilizando la base de lo que leyó en el e-book, y la sustenta en un parrafito en el área de tarea, en un parrafito, ¿por qué seleccionó la computadora 1 o por qué seleccionó la computadora 2? Además, en el laboratorio 2, ese sí que es bien importante, porque van a trabajar ustedes bien orquestados, unos con los otros, se tienen que ayudar, y por eso es que es un trabajo colaborativo, donde ustedes van a entrar a ese enlace que les di de Google Drive, van a editar aquella presentación, van a ayudarse, y solamente van a producir una sola presentación, pero tienen que escribirme en el área de tarea, cuál fue su experiencia trabajando con su compañero, montando esta presentación más screenshot de que usted estuvo trabajando, ¿verdad? Así que eso es bien facilito, pero cuesta bien cortita para poder tener la oportunidad de leerlos, ¿verdad? Y poder calificarlos justamente. Sin nada más, por este módulo 8, como siempre en las notas aclaratorias, esta presentación no sustituye la lectura del e-book ubicado en el módulo, todos los dibujos gráficos ubicados en la presentación fueron obtenidos de Google Images, o de Pixabay, o de PNG Guru, o de KissClip Art, entre otros. Los enlaces están ubicados debajo de cada una de las ilustraciones, todos cuentan con derechos de autoría de parte de sus creadores, y yo tengo mucho respeto por eso. Así que les deseo mucho éxito en ese trabajo que van a estar haciendo todos juntos en la consulta y en la prueba. Siempre para servirles. Disfrútense en este módulo, que es muy bueno.